Queremos saludar a las cámaras sonideras de Juanito Live, a mi canal Del sonido de Chambaó, la gente de New York Le mandamos un saludo Bueno pues ni más ni manos, la gente vino a bailar, la gente vino a gozar Vamos a iniciar con el primer tema de la noche De los temas que están sonando fuertemente aquí en Puebla Y este es el sabor del grupo Esa va para que la bailen todas Las chicas super guapas Y este es el sabor del grupo No queremos que ninguna niña se nos quede sin bailar El tema que nos dice ritmo y sabor a cumbia Cholulita la bella Que bailen todas Y este es el sabor del grupo De los Esa va para que la bailen el frijolito Mi frijolito con sentido Y este es el sabor del grupo Vamos a reírse Vamos a reírse Vamos a reírse Vamos a reírse Baila papi Baila papi Sabroso Juanito, sabroso Grábale sabroso Y payaso ni presumido Esa noche frijol Con el mejor de los sonidos Dígame a los sonidos Dígame a los sonidos Como vemos Cholulita la bella Audio iluminación Y video Ay guay Ay guay Allí iniciamos Oye mami Ricky Yo quiero canchis canchis Y échale el sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Fuy! 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 ¡Entonces, amores, son chonultegos! ¡Entonces, amores, tienen sabor a Puebla! ¡Chonan los amores! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Mira! ¡Michelle! ¡Saludos con la voz de Pedro Perea! ¡Allá es a Nueva York! ¡Toda la cucomanía! ¡Me apresente, gracias! ¡Dixel Amante en Puebla, Delfia! ¡Y todos los angelitos! ¡Me apresente, gracias! ¡La familia Mauis! ¡La familia Valencia! ¡Vamos a bailar! ¡Me alza bailando parronero! ¡Canchi, canchi! ¡Misachi, que ya no tiene novio! ¡Misachi, que ya no tiene novio! ¡Pero ya sabe! ¡Canchi, canchi! ¡Bailan la danza! ¡Canchi, canchi! ¡Al saludamos al Pagüe, mi carnal! ¡A la señorita! ¡Ay, a San Miguelito, papá, chla! ¡Ya no, che, canchi! ¡Órale! ¡Bailan la danza! ¡Canchi, canchi! ¡La calidad que, 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 que se distingue! Que bonita rola licenciado Así iniciamos Policía, policía Sáquense el ladrón Al sonido brock y yo Porque toca bien chingón Es de noche Todos los familiares Es de Dayton, Ohio Pauli Parrandero Y el parrandero mayor Vigente de Calvario Juanito Live Que bailen todas Pauli Y el famoso chiquitín Y el chonolita la bella Es de Mochila Producciones Pauli Baila papi Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, chichan, 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 chichan Esa chiquilla, esa chiquilla, la gente viene a Napoli Pero ya sabe, bailan la danza, chichan, chichan Del barrio y para el barrio, chichan, chichan, chichan La natura, chichan, chichan Vida sonidera, vida sonidera, y hay algo de invención aquí Y el señor Juanito, sonido a Chambaó Allá en New York Últimos amores, últimos amores Sabor Y suena Rosa en la mariposa Llegó la banda más famosa Inés Madrosa Toda la banda, Cholos 1-6-0-1-5-2 Para Buda Jefe Caras, Conejo, Suki, Mago, Santu, Costana, Ruso Y toda la banda Cholos, 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 Cholos 1-6, Siempre, Siempre con California Y Sonido Brox El Buda La caridad de Alex Santos Y el Sonido Brox Y bailan la danza Cucos Esa chiquilla no Ya te extraño, Cucos Esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe Canchis, Canchis Toda la familia Hernández Canchi, canchi, la gente de Eclisio Puebla La señorita cuando se case día y noche Canchi, canchi, baila la danza Canchi, canchi Que chico, que chino Banda perrona Bailando, gozando Mi abuelito y mi abuelita Mi abuelito y mi abuelita Se ve cantando Canchi, canchi El se frijó Canchi, canchi El se ha bailando Bailando, vamos Es el auge de hierro La rica banca La rica banca La pampa manía Pura mami riquis Esa noche Lástima que no vengo soltero Amigos nuestros Muy buenas noches Sean con el mente bienvenidos Este es tu amigo El servidor Desde la ciudad de Nueva York Señor, Dios Dios